Victoria de las que ya no recordábamos, hacía 8 años que la Real no le ganaba al Barça y hemos vuelto a repetir el resultado con el que le ganamos hace 8 y hace 9 años. El Barça solo sabe perder 1-0 en Anoeta, o la Real solo sabe ganarle 1-0 al FC Barcelona en Anoeta. Cuando hay más goles, a la Real se le olvida o se le olvida porque hace demasiado tiempo que no consigue una victoria más holgada. Un partido marcado por la polémica del fuera de juego semiautomático que se han cogido bien la línea, que si es el pie de uno, que si es el pie de otro. Me da igual, sinceramente, cuando la ciencia es creencia, mal vamos. La Liga en eso tiene un problema, evidentemente, pero hoy a la Real le ha salido cara. Así que no me vais a ver decir, no, es que tal, no, no, mala suerte. Sinceramente, con todas las veces que nos ha robado el Barça, si se le ha robado una vez en Anoeta, pues mira, es lo que hay. Y la Real, que se pone, va al parón a dos puntitos de Europa y nos vamos con una sonrisa tremenda porque la jornada ha sido buenísima, porque la Leti ha empatado, porque el Betis ha empatado, porque, bueno, solo el Villarreal creo que ha ganado los rivales directos, el Mallorca ya lo tienes por detrás. Así que la Real se va al parón con una sonrisa, con un partido de Copa que nos va a amenizar un poco el parón, aunque lo vamos a tener que jugar y ganar contra el Jové Español. Y vamos con el 90 de oro más alegre del año 2024. Vamos con el 90 de oro del Real Sociedad 1, Fútbol Club Barcelona 0. No han tirado a puerta. El dato es acojonante. Diez años lleva el Barça tirando a puerta todos los días. Hoy en Anoeta no ha podido. Y Manuel Guacil anunció en la rueda de prensa posterior a Pilsen que iba a necesitar piernas, que iba a refrescar el equipo. Bueno, pues tampoco mucho, porque Ramiro ha repetido, Aramburu, Nayef y Zubeli han repetido, Zubi, Mendy y Suchich han repetido, y arriba Takeo y Arzal han repetido. Evidentemente han jugado a los que mejor suelen recuperar. Han traído Seraldo Becker por los ríos, Carson. Partido tremendo de Seraldo Becker. O sea, yo soy de los que digo que a mí me parece que le falta un puntito de calidad para ser un extranjero en la Real. Pero en días como hoy, ¿qué más le vas a pedir? Es decir, ha metido un gol, un golazo por cierto. Ha asistido a Mikkel y Arzal, una jugada que Mikkel no puede fallar. Si eres el 9 de la Real, tienes que llegar a sus 15-20 goles. Y Mikkel y Arzal no puede fallar en todas las ocasiones. Si acaba llegando a los 15-20, nos acordaremos de esto, de la de Valladolid, y de más veces que tienen que haber sido 23. Bueno, pero ahora mismo, pues es una jugada en el 47 muy forzada, pero el regalo del caramelito de Becker es buenísimo. El centro con la izquierda encima, y hoy ya la cruza demasiado con la derecha. Pero más gente que ha entrado. Ayer Muñoz, partido catedralicio de Ayer Muñoz. O sea, a nivel técnico, cómo ha llegado, cómo sube, la confianza que tiene Ayer Muñoz de ser el lateral izquierdo titular de la Real en la noventa es una cosa espectacular. Le hemos visto asociarse con Ayar Zabal, con Geraldo Becker. Le hemos visto llegar al área. Tengo que ver, repetía, la jugada de Ori Oskarsson, en la que Ori falla más o menos un mano a mano, y creo que Ayer estaba en boca de gol. Si se la llega a dar, pues igual le estamos hablando del primer gol de Ayer Muñoz en Primera División. Y más cositas como... Bryce ha estado muy bien en la primera parte. Es verdad que la jugada del gol anulado, creo que Bryce es el que no termina de tapar a Frenkie de Jong, pero partido buenísimo de la realidad, que cubo, espectacular. Miquel Ayar Zabal, probablemente, de los ocho que ha repetido de Pilsen, el más flojo. Porque, bueno, mira los datos de Yomi Aramburu, para que la métrica... Para demostrar que no sirve de nada, ¿no? Porque a mí el partido de Yomi Aramburu me ha encantado. Me ha parecido que ha estado muy bien, muy ganador de duelos, y la estadística le da que no. Así que, bueno, pues ha estado muy bien. Zubel de Nayef Ager, espectacular. Nayef Ager es un tema. Nayef Ager es inabordable por parte de la Real. Igual que lo era Kieran Tierney el año pasado. Es que, en monumentos, traspaso, es imposible que Nayef se quede. Así que, disfrutemos de Nayef Ager, porque es una mala bestia Nayef Ager. Es que Lewandowski, pues es que no ha tirado a portería. La Cátedra no la ha metido, eso es verdad. Pero, luego no ha tirado a portería. Martín Zouymendi, todavía más elegante jugando con la manga larga. Xucic, asistencia de gol. La Real ha empezado un poco blandita. No sé, como... Le ha faltado un puntito, ¿no? De hecho, bueno, la primera jugada sí que ha sido muy buena. Que John Meramburu, con sus cojones caraqueños, llega hasta la línea de fondo, la pone atrás. Y el remate de Hoyar, que yo creo que se colaba, creo que lo saca Brais. Y luego le da la mano a Casado a Kubar, sí. Pero no es punible, porque esa mano está apoyada en el suelo. Y a partir de ahí, el Barça empezaba a mover, a mover. Y la Real era como que llegaba un poco tarde a todo. Le faltaba medio segundo. Y estábamos haciendo una Real que le faltaba un poquito de punch. Ha llegado el gol del Barça y, sinceramente, nadie lo esperaba. O nadie... O no, nadie le ha sorprendido, verdaderamente. Estaba pensando lo contrario, pero he dicho que nadie le esperaba. No, nadie le sorprendiera. Como de, bueno, esto acabará pasando, ¿no? Porque la Real, digo, estaba como moviéndose así, pero... Ocupando bien espacios, pero no siendo aguerridos. No afiándole el partido al Barça. Las transiciones, tal. Estaba saliendo muy bien el Barça. Y a partir de ahí, ha despertado la Real. El Bar ha cambiado el partido por completo hoy. El fuera de juego semiautomático, que le anula el gol a Robert Lewandowski, cambia por completo el partido para la Real. Porque a partir de ahí, la Real ha empezado a despertar. Ha despertado Take Kubo. Que el partido de Take, otra vez, es una barbaridad. Take se ha ido de balde, creo que cuatro regates en la primera parte. También balde cuatro regates en la primera parte, pero en su caso con Yomi Aramburu y con el propio Take Combráis. Pero Take cuatro regates ya solo en la primera parte. Se ha ido por la izquierda, se ha ido por la derecha. Ha tenido la primera ocasión clara después de esa de Doi Arzaba en el primer minuto. Con un disparo dentro del área que se ha metido muy bien. Sabiendo además que no me puedo tocar porque estoy dentro del área. Ha fusilado, y creo, la parada de Ñaki Peña. Ha sido buenísima. Y ahora, ese momento en el que yo detrás de Ñaki Peña le estaba viendo y decía, si es que se parece a Ter Stegen y nos va a hacer la de Ter Stegen. Nos las va a parar todas. Bueno, pues ha empezado a llegar la Real poquito a poco, pero cada vez más constantemente. Take Kubo, por un lado, un par de transiciones muy bien hechas. Y después el gol. Un balón largo. No sé quién da el balón largo, pero la peina Lukas Uchic. Creo que se resbala un poquito Kubarski. Y el gol de Geraldo Becker. Geraldo es como Sade y cuanto menos piensa, mejor actúa. Bueno, como vais a ver, la voz evidentemente es culpa de Geraldo Becker y del himno final. Pero la ha metido al palo y ha sido un golazo tremendo de la Real de fútbol directo. Evidentemente estudiadísimo para toda la gente que quiere echar a Immanuel Guacil y que el jueves probablemente ya hablaba de fin de ciclo y que hay que echarlo. Balón largo. Uchic la peina con un tío mucho más bajito que él. Por eso, por antes, ha jugado Lukas Uchic hoy en vez de Sergio Gómez, aunque Lukas Uchic también juega el jueves, porque esas peinadas de Luka te dan estas posibilidades. Que corriera Becker con un Kunde que, bueno, que va más para adelante que para atrás, aunque está muy bien para atrás. Y el gol de Becker es buenísimo. Firmábamos el 1-0 al descanso. Pero es que el tema es que la Real en el descuento ha tenido otras dos. La de Miquel Ollar Zaval ha tenido otra también antes del descanso. Y la verdad es que al descanso nos hemos quedado con, ¿en serio solo va 1-0 esto? Podría ir aquí 3-1 ganando perfectamente la Real. Una vez anulado el gol, el Barça no ha vuelto a tirar, con lo cual podía ir 3-0 perfectamente. Pero temíamos el inicio de la segunda parte y al minuto ha tenido Seraldo Becker una jugada solo. Le llega ataque en el perfil derecho. La mete muy bien entre centrales, sabiendo que ahí Becker está más o menos bien. Miquel Ollar Zaval la deja pasar con esa inteligencia de Miquel que tiene. A veces lo mejor de la jugada es no tocar o no participar en ella o no tocar el balón, mejor dicho, porque participar sí que participas. Y lo que ha conseguido es Seraldo Becker solo delante de Iñaki Peña. Ha dudado y la ha intentado no la salida, que no le ha salido. Luego ha habido una ocasión de Miquel Ollar Zaval que creo que Iñaki Peña le hace otra gran parada en un balón que va a ataque cubo a una presión a la que de normal no irías, pero dices, va, voy a molestar. Iñaki Peña despeja mal, Xuchis la intenta meter en medio campo, Ollar Zaval tira, bueno, pues la Real las ha tenido. Ha habido incluso un posible penalti de Jules Kunde a Seraldo Becker, falta de Ñigo Martínez a ataque cubo. John Miquel Aramburu que dice, va, pues todo el carril lo cojo, llega hasta la línea de fondo, es una asistencia sin gol de John Miquel Aramburu tremenda, no llega a Seraldo Becker y la tira afuera. Hay un agarrón de Jules Kunde, ¿se puede pitar? Se puede pitar, el tema es que si lo pitas lo tienes que echar y me parece que es demasiado castigo para un agarroncito en el que ha sido más vivo Jules Kunde, punto, ya está. Y Seraldo al final hace por ir al balón, pierde un poquito la referencia pero hace por ir al balón y si va con todo, Seraldo la tiene que meter. Luego la ha tenido Río Escarso, la Real creo que ha tenido incluso un ataque en un córner que le han hecho un aclarado también de pizarra a Miquel Avaca y ha disparado al culo de un jugador del Barça, no sé quién era, pero la Real ha llegado de todas las maneras, la ha tenido Gorri, la ha tenido Barrene, las ha tenido de todos los colores y enfrente pues el Barça tiene un balón que Kubarcia estaba a punto de embocar en minutos cincuenta y tantos, cincuenta y poco y es que no ha vuelto a tirar. Ha salido Ramiro al tramo final, Aritz de Luston no ha cerrado bien la banda en el tramo final, ha hecho Imanol cuatro cambios de golpe en minutos sesenta, evidentemente de Excel. Imanol le ha ganado la partida a Hans Jeter Flick, Imanol le ha ganado claramente la partida a Hans Jeter Flick, un partido tremendo desde la pizarra de Imanol y de Miquel Avaca y un partido que la Real ha merecido ganar, que la Real ha merecido golear varias veces porque es que ha tenido goles de todos los colores, creo que en goles esperados son menos de dos, pero sinceramente yo creo que la Real ha generado muchísimo, la de Seraldo a puerta vacía es clarísima, la de Miquel es clarísima, el gol, es verdad que igual el gol no es lo más estadisticante, lo más parecido a un gol en expected goals, pero es una ocasión clarísima de Seraldo Becker que no deja de ser un mano a mano. Con todo esto, los puntos son complicados y voy a dar los míos partiendo de los que da Aids, para hacer un poco diferente tenía claro a quién le iba a dar los cinco y nos adelanto que hace poco le di también los cinco puntos, pero es que del resto de gente puedo puntuar a muchísima gente y quiero empezar, que me perdone Seraldo Becker porque no puede hacer menos, o sea, no puede hacer más con menos, ha metido un gol, ha regalado otro, ha tenido otras dos ocasiones claras, pero se queda afuera, que me perdone también Igor Zubeldia porque se queda afuera, pero su partido parece brutal, pero quiero empezar dándole un puntito a Yen Muñoz, volvía hoy después de un mes ha tenido molestias en la rodilla, la paternidad, que entiendo que todavía no ha sido porque la Real no lo ha notificado y hemos visto la Yen de antes de la lesión, una Yen atrevido, una Yen técnicamente muy fino para salir el balón, sobre todo me quedo con un detalle antes de cambiarle hay una jugada en la que está la Real jugando en su campo propio muy cerca del área, el Barça presionando, le mandan un melón y a Yen tiene una cosa que hemos destacado siempre, que yo personalmente he destacado siempre comparándolo con Diego Rico, que era más fuerte pero quizás técnicamente un poco peor, a Yen se perfila muy bien siempre, y en ese balón es como me perfilo y ya estoy para golpear y a Yen ha llegado a área contraria dos veces, una Ollar no ha dado bien el pase otra Ollar, tengo que verlo porque creo que si se la da, era gol para Yen Muñoz luego tiene, es que no sé, hace tantas cosas bien a Yen Muñoz en días como y es verdad que ha agradecido que no estuviera la Minya mal, evidentemente pero partido tremendo para un tipo que hace 10 meses se rompió el cruzado con lo cual a Yen Muñoz que sería mi puntito tres puntos para Takekubo, ¿por qué? pues es que ha descorchado otra vez en las esencias ha chupado demasiado, yo creo que la Iñaki Peña está bien tirado incluso le aferiría un poco más la del córner, que la pone de interior y creo que tiene que ser capaz de salvar el único culo que hay ahí un poco en el mogollón es como, tira un poco al palo, ¿no? pero luego ha estado, ha estado demonio, Takekubo la primera jugada, Niño Martínez le da a la derecha y dice bueno, pues vale, pues me voy por la derecha sin ningún tipo de problema y pasa atrás y entra un compañero y se ha ido por un lado, se ha ido por el otro le ha costado quitarle y sobre todo le quiero dar los puntos a Take no por lo que ha hecho con balón porque Takekubo ha currado hoy que si coge el vuelo directamente a irse con Japón ya va a dormirlo sin necesidad de una pastilla ni de nada porque Takekubo tiene que estar reventado ha ayudado en el tramo final a Ariche Lustondo para cerrar a Valde y a Ansu Fati ha colaborado una barbaridad ha ido a presiones muy locas a Iñaki Peña muy avanzadas y ha trabajado una barbaridad sin balón así que esos puntos van para Takekubo y los cinco puntos para el sultán de la defensa de la Real Nayef Aguer es increíblemente bueno Nayef Aguer y creo que ya lo he dicho en este vídeo pero encima es tan elegante Nayef Aguer que verdaderamente solo me sale decir un es que recasco Julen Lopetegui por no querer a este tío en tu equipo me sorprende mucho viendo la plantilla del West Ham que un tipo de este nivel te sobre porque va bien por arriba, va bien por abajo se ha anticipado prácticamente todas igual que Igor Zubeldia la única que le ha bailado un poco Rafinha ha sido una que ya ha tenido que ir muy lejos pero bueno pues es que has tenido que salir a posición de extremo izquierdo y ha recuperado rápido le hemos visto anticiparse en un montón de balones a la carrera que buscaba el Barça porque la Real también ha tirado muchas veces la línea muy arriba ha ganado duelos en ataque, duelos en defensa o sea el partido otra vez de Nayef Aguer nos pone en un ¿cuánto cuesta Nayef Aguer? no sé cuánto cuesta pero evidentemente a nivel salario Nayef Aguer cobra un dinero que la Real no le quiso dar a Robille Norman con lo cual no se lo vas a dar a Nayef que tiene la misma edad y que encima tienes que pagar un traspaso por él no sé si se hubiera dado a Robille que era tuyo bueno pues podríamos entenderlo pero o financieramente se podía entender pero Nayef simplemente tenemos que verlo disfrutarlo y pedirle a John Pacheco que aprenda todo lo que pueda de él porque me parece juega con una jerarquía increíble el otro día cuando leí los puntos en Pilsen me di cuenta que no le hemos dado muchos en este 90 de euro y verdaderamente desde que ha empezado a jugar Nayef Aguer salvo el día de Mallorca que comete un error en un gol que acaba anulado por una uña también pero que creo que se duerme es un 8 alto siempre y he visto una comparativa con Robille Norman saca mejor el balón jugado desplaza mejor recorre más kilómetros con el balón en los pies es que es todo es como eres Robin pero en zurdo entonces todo lo que necesitaba la real de Robin pero encima en zurdo para que la saliera balón ya no le puedes flotar ya te va a salir va con la cabeza arriba balón largo, balón largo balón a un lado, balón al otro Nayef Agueres la hostia con perdón y a estas horas de la noche ya lo puedo decir y no voy a poner ni el pitidito pero nos vamos al parón a dos puntos del Atleti que creo que es sexto a dos puntos de o a tres de Osasuna que es quinto con lo cual pues no está como diría Jan Laporta que hoy está Andronosti que probablemente esté bastante enfadado por lo del VAR Jan tenía razón que no estamos tan mal que no estamos tan mal que lo de Pilsen es una es una jodienda es una cagada nos enfadamos pero esto es la real this is a Noeta quinta victoria del equipo en todo el año y ahora ya incluso venía con mi hermano en el Usa hablando y digo ahora viene el Ajax en 10 días en 15 días y ya vas a ir a Noeta con otra sensación porque piensas ya es que ya le he ganado al Barça no es el día del Madrid que juegas bien pero no ganas no es el día del Atlético que juegas bien pero matas al final es has jugado bien contra el Barça con lo cual que viene el Ajax que venga el Ajax que pase el siguiente el Ajax y el Betis en la Noeta hay dos partidos guapos y verdaderamente dos equipos que no se te van a encerrar que son los que mejor se le están dando a la Real me estoy acordando de gente que nos decía después de ganar en después de perder contra Osasuna y si perdemos contra el Sevilla y contra el Barça hay que echar a Imanol pues hemos ganado a los dos así que Imanol tiene que acabar la temporada y en esto ya estaba convencido pero esta semana hablamos un poquito de todo eso me estoy enrollando un poco pero ahora viene a Edge con sus puntos con su Beovia recién hecha gran día para él le podéis poner en comentarios felicitarle a Edge que ha corrido la Beovia podéis ver que yo he hecho mejor tiempo o que mi dorsal ha hecho mejor tiempo pero yo no lo he corrido así que le podéis felicitar a Edge y nada que me lío que agur que hagan a la Real que hagan a la Real por Dios que felices somos en días como y que bonito es todo noche grande muy grande la vida en Donosti que el día empezaba pues muy bonito con la carrera de la Beovia donde muchísimos participantes pues hemos podido disfrutar de una carrera que mueve muchísima gente entre ellos muchos catalanes que seguramente se hayan quedado esta noche para ver al Barça jugar a la Noeta y lo ha abordado la Real con un final de domingo impresionante pero voy a empezar diciendo que bueno pues cuando echamos la culpa al árbitro que se equivoca en nuestra contra pues hoy el fuera de juego semea automático perdón pues se ha equivocado a favor de la Real porque en esa jugada donde Robin Lewandowski hace el 0-1 el pie que marca el semiautomático es el de Nayef Aguer y no el de Robin Lewandowski que habilita al polaco y tendría que haber subido el gol al marcador pero bueno pues cuando los árbitros se equivocan aquí salimos para cagarnos en ellos y cuando los árbitros o sea en nuestra contra perdón pero cuando los árbitros se equivocan a nuestro favor pues también hay que decirlo porque hoy en esa jugada clamorosa y en muchas jugadas así mínimamente dudosas porque ha habido también varios fueros de juego muy justitos que el Linier a la mínima ha levantado el banderín a favor del Barça yo si fuera seguidor del Barça lo he comentado en el 20 comité si fuera seguidor del Barça pues probablemente estaría un poquito en mosca con esas decisiones arbitrales más bien dudosas que no le permitían al Barça pues estar más cómodo en el campo contrario creo que hemos visto a un gran Barça en la noeta pero hemos visto a una mejor Real todavía que el Barça y no difiere mucho después de haber visto el partido en diferido del otro día contra el Victoria Pilsen no difiere mucho del partido contra el Victoria Pilsen porque yo creo que la Real llegó creo que la Real mereció ganar no estuvo acertada en los últimos metros con esas decisiones esos últimos malos pases malas decisiones mal timing creo que la Real no estuvo acertada en ese aspecto pero creo que el partido es muy parecido un partido abierto con muchas idas y venidas y que cambia el resultado pues que hoy te vas 1-0 ganando y allí pues en el último minuto pues te meten la del tonto te meten esa jugada que pues todo hace estallar al entorno Chilurdín porque estamos en una debacle máxima estamos ahora mismo que vamos a descender bueno espero que esta victoria contra el Barça a algunos les haga ver las cosas de una manera mucho más positiva porque creo que aquel entrenador que estabais mandando a tomar por saco pues hoy ya se ha demostrado o creo que nos ha demostrado a muchos que todavía tiene cuerda para rato que este equipo cree en lo que en lo que él dice creo que va a pies juntillas con lo que con lo que él manda y hoy se ha visto que la Real es verdad que ha empezado flojita es verdad que ha empezado dominada que el Barça ha estado cómoda porque hasta el minuto 10-12 después de ese gol a un lado la Real pues ha estado viéndolas venir con muchas con mucha descolidación entre líneas con facilidad para que el Barça rompiera esas líneas que estaban pues más bien sueltas por parte de la Real pero cuando la Real ha empezado a meter el primer susto en el cuerpo del Barça se ha venido arriba y bueno ha llegado esa jugada de Geraldo Becker pues que ha hecho justicia a lo que estaba haciendo la Real en el partido porque bueno puede haber sido una primera parte de muchos goles tanto por un lado como por otro pero estamos en ese día en el que el Barça no ha estado atinado de cara a portería puede ser por la falta de la Millamal puede ser por el sistema puede ser por el gran partido que ha hecho la Real en tareas defensivas por lo que queráis pero el Barça aún ha tenido el día de cara en ataque y la Real pues ha generado otra vez muchísimas podemos contar hasta 5 o 6 meridianamente claras esa de Yarzabal con la derecha la de la segunda parte nada más empezar de Geraldo Becker otra de creo que ha sido también de Yarzabal que despeje Eñaki Peña después de haber rebotado en Cubarcy creo que hay otra de Bryce al final de la primera parte también que Becker le deja solo y que se quiere perfilar tanto a su izquierda que se la acaban robando hay muchas jugadas muy claras también alguna que otra de Óscar son cuando ha salido que ha dado aire al equipo y que con esa potencia y esa arrancada que tiene pues le va a dar muchísimas cosas al conjunto Chirurdín pero hemos visto una real que en la segunda parte sí que ha dominado a Cabo Barrabo la ha tenido al Barça prácticamente amaneatado el Barça no ha sabido por dónde salir es verdad que tenía momentos de chispazo del Barça donde pues podía generar peligro podía generar ese temor de que pudiera llegar el empate pero creo que hoy el equipo ha defendido bastante bien excepto ese mínimo error en el gol anulado de Igor Zubel ya que pues va muy blandito a despejar creo que el partido de la zaga al completo de los ocho bueno de los seis que han jugado porque han salido por la derecha Aramburu con Azubeldia Nayef y Ayén y cuando han entrado Javi López y Arice Luzondo creo que también han hecho muy buen partido creo que hoy los 16 que han salido lo han hecho muy bien lo han dado absolutamente todo y yo creo que es una victoria totalmente merecida por parte de la Real una victoria espero que balsámica que le permita a la Real pues dar ese salto en casa dar ese plus en casa para empezar a sacar de tres y que a partir de ahí la Real siga subiendo siga subiendo en la clasificación siga escalando posiciones que ya estamos octavos a dos puntos del séptimo que creo que es el Athletic es verdad que algunos de arriba pues están un poquito más lejos pero creo que la Real vuelve a sumar la cabecita por ahí por las zonas europeas creo que el equipo va en pleno crecimiento va en una gran progresión y más allá de resultados puntuales donde creo que las decisiones individuales de los jugadores en el campo pues están pues negándole al equipo tener mejores resultados pues bueno pues te está dejando una sensación más agridulce esta temporada porque creo que todos vemos un equipo con mucho potencial para aspirar a estar entre esos cinco o seis primeros y que Europa League pues pasara medianamente fácil pero bueno a veces los resultados son así el fútbol es así es así de caprichoso cuando haces buenos partidos y no metes y te meten pues al final si perdonas te acaban te acaban matando y a la realidad la ha pasado mucho en estas últimas jornadas así que bueno la victoria de hoy que es una victoria para poner el broche de oro a un fin de semana prácticamente perfecto en cuanto a lo Churidim es verdad que el San se ha perdido pero bueno las chicas y el primer equipo han ganado así que no estábamos todos creo que muy contentos con esta victoria creo que todos nos dábamos con más que satisfechos con hacer un gran partido contra un Barça estelar que venía arreglando prácticamente todos los partidos incluso muchos pensábamos que después de la dinámica del Pilsen pues el equipo podría bajar los brazos y que el Barça podría riar pero ya hemos visto que no que este equipo cuando vienen maldadas sigue sacando todo su orgullo sigue sacando su mejor fútbol y acaba demostrando que es un equipo hecho derecho y con muchísimo con muchísimo futuro con muchísima proyección que creo que encima está al mando de un buen jefe que a la mínima que le sigan haciendo caso y le sigan creyendo a pies juntillas pues vamos a ver muchísimas tardes de gloria tanto fuera de casa y esperemos que sobre todo en casa en cuanto a lo individual pues todos han hecho un auténtico partidazo se quedan fuera de los puntos muchos jugadores se queda Aramburu se queda Jens se queda Zubeldia se queda Bryce Martín Ramiro es verdad que hoy no ha tenido gran trabajo es verdad que ha tenido un parado ahí en un mal despeje de Martín Zubimendi también se queda hoy Arzabal fuera que no ha tenido esa versión gris Oscar también cuando ha salido pero bueno voy a empezar dándole un puntito a Geraldo Becker pues porque si estaba discutido pues porque no valía pues porque no estaba involucrado con el equipo después de aquel altercado en el GUC pues que le podía haber dejado un poquito trastocado y que no estaba pues con malas miras por parte de la afición Chirurín pues se había demostrado que era un partido perfecto para él porque un partido con las líneas adelantadas del Barça y un tío tan rápido como Geraldo Becker a la mínima que le diera se va a dar el espacio bien dado a la mínima que aprovechara una mala coordinación de la salida defensiva del Barça pues iba a matar y la verdad que la primera que ha tenido prácticamente ha matado ha visto muy bien la jugada la segunda jugada esa jugada ganada por Xucic y esa segunda jugada que él ha llegado para definir la ha puesto muy bien al palo largo todos pensamos que otra vez iba a ser el palo pero bueno la ha dado al palo ha entrado y ha puesto ese 1-0 que pues ponía algo de justicia en el marcador en la primera parte encima le ha regalado un muy buen balón a Miquel Ayarzabal que con la derecha y con todo placer no puede perdonar pero bueno Geraldo Becker más allá de una contra que también la ha fallado se ha vaciado también en defensa lo ha dado todo ha hecho largo al equipo ha amenazado también ha tenido esa que le ha dejado a Taker Cubo prácticamente la Anteña que Peña que ha intentado la vaselina y que se le ha quedado muy cortita que podría haber sido el 2-0 nada más empezar la segunda parte pero hoy Geraldo Becker ha estado en esa versión pues que muchos creemos que puede dar que muchos creemos que es un jugador válido para esta Real para este tipo de partidos o para otro tipo de partidos en los que haya muchos espacios y haya líneas defensivas adelantadas él yo creo que lo puede aprovechar muy bien creo que no está dando su mejor versión desde las 2-3 primeras jornadas pero bueno bendito sea que si a partir de hoy vuelve a ser ese Geraldo Becker que la pasada liberatoria contra el Mallorca en casa pues prácticamente cambió el partido y no nos metió en la final él solo pues esperemos que a partir de ahí el bueno del Zulina Més pues empiece a dar puntos empiece a dar victorias empiece a demostrar lo que ha valido porque es verdad que no ha valido poco pero creo que es un perfil válido para la Real y espero que así lo demuestre 3 puntos pues para un titán en defensa como es Nayef Aguer pues porque si echamos o podíamos echar de menos a Roby Lenormand creo que Olavi y compañía han vuelto a acertar de pleno con los fichajes es verdad que podemos tener alguna que otra duda con alguno que otro pero con Nayef Aguer no podemos tener ninguna duda un tío que es líder en defensa que sabe salir muy bien a campo contrario que sabe salir de zona que sabe anticipar que sabe ir muy bien por arriba que te permite estar seguro la parte de atrás que corrige como nadie porque tiene una velocidad tremenda y encima tiene una salida de balón impresionante si podemos decir que Roby Lenormand dejó huella en Donosti creo que Nayef Aguer en esta temporada no sé si se va a quedar algo más va a ser muy complicado retenerle pero Nayef Aguer con las virtudes que tiene está demostrando que puede mejorar tranquilamente a Roby Lenormand porque es que tiene prácticamente todo lo que tenía Roby Lenormand que hacía bien pero además un plus añadido que es esa salida de balón limpia jugada clara siempre con la cabeza levantada con la jugada ya anticipada en su mente para ponerla en ventaja al rival y le está faltando ese gol de cabeza salida de corner salida de falta que le permitiría estar quizás un poquito más arriba en este 90 de euro porque es que partido tras partido Nayef Aguer está demostrando que es el jefe de esta zaga y que a partir de él el equipo está creciendo mucho y el equipo está teniendo esa seguridad defensiva que todos vamos a agradecer porque el equipo creo que en ataque genera mucho pero si en defensa concedes pues al final con jugadores como él mientras menos concedas mucho mejor así que Nayef Aguer que se lleva estos tres puntitos y los cinco puntos pues para la unipresente ataque cubo porque ha estado en todas es verdad que hoy no ha hecho gol es verdad que hoy no ha asistido pero es que estaba en todos lados estaba en zona defensiva estaba en la presión estaba en las contras le ha dejado un balón prácticamente a placer a Brais Méndez que lo he dicho antes siendo tan zurdo pues ha buscado su pierna buena y se la ha quitado creo que ha sido Íñigo Martínez pero es que lo ha hecho prácticamente todo bien haciendo el campo amplio anticipando muy bien en varios de los intentos de disparo de Rafinha que no ha pitado el árbitro falta porque no así no tienen por qué serlo porque al final si anticipas y robas y luego te da el golpeo el rival pues oye pues haber cargado el pie un poquito antes y eso y el partido ataque cubo que viene a demostrar que bueno que lo del otro día con dos tíos encima en Pilsen pues fue un pequeño accidente entre comillas no se llaman así pero que ataque cubo se está echando el equipo a las espaldas y que a partir de él pues el equipo va a tener muchísimo ganado esperemos que también tanto Geraldo como Ollar como Oskarsson como Sadik como Barrene empiece a dar también ese plus en ataque y el equipo pues empieza a generar muchísimo más por lo menos a meterlas porque genera creo que el equipo genera pero no está metiendo y hoy Takekubo pues que insisto ha estado omnipresente en absolutamente todos los lados del campo por dentro por fuera por arriba por abajo encima peleando balones por alto con Diego Martínez hoy creo que el bueno del japonés se merece estos cinco puntos que creo que se está colocando ya libre del 90 de oro creo que se lo está mereciendo creo que por nivel puede dar mucho más en estadísticas pero si está en este nivel las estadísticas van a llegar seguro van a llegar los goles van a llegar las asistencias y espero que el así lo vea que vuelva a hacerle caso a Emmanuel porque cuando se le ha ido un poquito la cabeza en el sentido de ser un poquito más egoísta y mirar por sí mismo creo que no ha hecho para nada bien ni para él ni para el equipo así que bueno esperemos que vuelva ese ataque que a Thor nos enamoró que a todos nos deja maravillados cuando juega este nivel y bueno pues hoy una gran noche tanto para ataque como para el resto de la afición para el resto del equipo es verdad que ahora viene un parón que nos va a frenar un poquito esta euforia de la victoria que le va a permitir también a algunos jugadores pues irse con la selección y bueno por recordar saludos del Barça en la selección ellos hemos ganado lo siento habrá alguna que otra risa pero bueno vamos a pensar ya en lo que viene creo que el siguiente no sé si es el Betis o el Atleti ahora mismo me pierdo creo que es incluso antes la copa así que buena victoria a la Real gran partido a la Real y esperemos que a muchos se empiece a convencer esta versión de la Real porque creo que bueno insistir no dista mucho del partido de Pilsen donde el resultado fue totalmente lo contrario pero creo que el equipo dio la cara y el equipo mereció ganar como lo ha hecho esta misma noche con la presión la Real de la Real